Amigos de Speed Addiction, bienvenidos. Hoy nos encontramos en la casa de Audi porque vamos a conocer el nuevo Audi Q7. Acompáñenme. El primer rasgo de diseño que nos llama la atención es definitivamente la parrilla single frame, que es este elemento que se ha ido incorporando a toda la familia de Audi. Ya está en el Q3, ya está en el Q8 y en otros modelos de Audi que se han ido rediseñando. Otra de las cosas nuevas en este vehículo son las luces rediseñadas con esta nueva tecnología láser, que es mucho mejor que la tecnología LED y es el nuevo paso en este tipo de iluminación. Cuando nos vamos hacia el costado del vehículo nos encontramos con una parte lateral que se mantiene muy similar a la versión anterior y en la que nos fijamos que este es un vehículo de gran tamaño. Recordemos que es el único Audi que está equipado con tres filas para hasta siete pasajeros. Cuando llegamos a la parte de atrás tenemos este nuevo detalle aquí en cromo y por supuesto una puerta de baúl que se puede abrir de manera automática y a pesar de que tenemos las tres filas para los siete pasajeros nos encontramos con suficiente espacio para carga. Por aquí también tenemos gracias a la suspensión neumática no solo un gran confort sino también la opción de subir o bajar el vehículo cuando lo estamos cargando para ayudarnos a hacer esta tarea un poco más fácil. Recordemos que este Audi Q7 es un vehículo con 340 caballos de fuerza y una aceleración de 0 a 100 en 5.9 segundos. Un muy buen dato para un vehículo de este tamaño. El interior de este vehículo no podíamos esperar menos de una de las gamas altas de Audi. La llave en una mezcla de aluminio y piano black, por supuesto un botón para arrancar y ahora esto está lleno de pantallas por todos lados. Tenemos el Virtual Cockpit en una de sus versiones más modernas que nos encontramos este panel de instrumentos 100% digital y por otro lado la pantalla también ahora tiene Haptic Touch como que fuera la pantalla de un teléfono y esto nos ayuda a sentir esa retroalimentación cuando presionamos cualquiera de los botones a pesar de que estamos tocando una pantalla. Otra de las cosas que llaman mucho la atención es que toda la parte del climatizador ahora es digital y la podemos controlar aquí en esta sección de esta otra nueva pantalla. Definitivamente los detalles están en todo el vehículo y en este caso en esta versión S-Line tenemos no solo paletas para cambiar de velocidades sino también una tapicería muy linda en una mezcla de dos materiales con cuero, por supuesto con las puntadas en otro color y también con estos detalles en alcántara o cuero volteado. Así que esto ha sido todo lo que les queremos mostrar el día de hoy de este Audi Q7 y muy pronto en Speed Addiction se las mostraremos más a detalle. Gracias.